Marta Garada, bienvenida al podcast creativo. Gracias. ¿Cómo andas? Muy bien, muy contenta. Qué bueno, yo también muy emocionada de tenerte aquí en el programa. Ya nos conocíamos de manera virtual. Sí. Había estado en el podcast que tienes con Jordi Rosado. De todo mucho. De todo mucho. Sí. Y pues la verdad me la pasé muy bien y también tenía ganas de grabar un capítulo contigo. Jordi, no me acuerdo si estuvo antes o después de que grabamos el capítulo, creo que estuvo un poco después. Creo que estuvo sí. Ajá. Sí. Y pues a ti te tenía en la mira. Pero vives en Los Ángeles tú, ¿no? Vivo en Los Ángeles, sí. Ya. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo por allá? Llevo viviendo por allá como 11 años, más o menos. O sea, la primera vez que fui fue por ahí del 2008. Ok. Pero llegué como contratada para un proyecto y luego me regresé. Y luego volví a ir y así estuve yendo y viniendo. Y pero ya bien, bien. Sí. Ya, qué chingón. Sí. Pues bueno, y ahorita estás en Ciudad de México. Estamos en Ciudad de México porque estás promocionando tu nueva película. Sí, Fuga de Reinas. Ajá, Fuga de Reinas, que me la venté ayer justo en tu dinero para acá. Claro que la viviste, qué emoción. Sí, sí, sí. Y tú la escribiste. Sí. Tú la protagonizaste. ¿Qué más hiciste en esa película? ¿Te involucraste...? En la producción. La produjé. En la producción también. Junto con mi hermana Miri Gareda y Alexis Friedman. Que también tu hermana es actriz, ¿no? Mi hermana también es actriz. Ya. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Ya te habías involucrado tanto en alguna película o esta es la que más te has involucrado? En tema de producción y en tema también de... Obviamente has protagonizado más cosas, pero no sé si esta ha sido la que más te has metido. Pues la primera película que yo produje realmente tenía, creo que tenía 23 años. Este, y ya llevo como 7. Ok. Entonces ahorita ya me siento mucho más sólida porque hay un equipo detrás que ya se vuelve como tu dream team, ¿no? O sea, como la gente en la que confías. Impresionante. Con Alexis Friedman he producido 3 películas y con mi hermana pues todas. Ok. Y en la parte de la escritura estuviste también involucrada en esta y también llevas en estas 7 películas. O sea, dentro de la producción está esta parte de involucrarte en la escritura de la película, de la historia, del guión. No en todas. Ok. O sea, por ejemplo, Cásase Quién Pueda, la escribí yo. Te presento a Laura. Todos caen, la escribí yo. Esta también la escribí yo. Que la película trae este giro de, pues tanto de empoderamiento femenino, pero también como encontrar las distintas versiones que puedes expresar tu feminidad, ¿no? Exactamente. ¿La sentiste como autobiográfica? ¿Tu personaje se parece a ti en alguna manera? ¿O otros personajes? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue un proceso realmente como, no es autobiográfica porque yo no, hasta ahora no he hecho un viaje así con mis amigas en donde de pronto decidas entre cuatro mujeres, vámonos de viaje y lo que crees que te va a salir bien, todo te sale mal y terminas mezclada con unos maleantes y teniendo que defenderte por ti misma. O sea, eso, eso, pues obviamente, gracias a Dios, no me ha pasado, pero en la parte donde se vuelve un poco autobiográfica es en el momento en el que yo, como Marta, tengo una transformación personal en donde me doy cuenta que a pesar de que yo era esta mujer que protagonizaba todas estas películas de amor y estas comedias románticas, a mí me iba muy mal en el amor. Ok. Y entonces entré como en una especie de, no fue crisis, pero sí fue una especie de transformación en donde dije, a ver, espérame, ¿quién soy yo cuando no soy todos estos otros roles? ¿No? O sea, cuando no soy ni la hija, ni la hermana, ni la esposa o la novia, ni la actriz, ni la productora, ni la escritora, ¿verdad? ¿Quién soy? Y entonces de ahí un poco surgió esta idea de quiénes somos como mujeres cuando no somos todos esos roles. Claro. Sí, de hecho, en una parte le preguntan a un personaje justamente eso, ¿no? Y se queda como en el, pues como en el limbo de, y creo que no solamente las mujeres, muchas personas nos ponemos estas armaduras o estas máscaras y definimos nuestra persona con lo que hacemos, con nuestro trabajo. Claro. Y cuando realmente intentamos cuestionar el porqué de las cosas, nos topamos que no esté vacío, que nos distraemos con trabajo, con otro tipo de cosas. Y a veces es sano hacerte esas preguntas y tomarte un break y decir, bueno, soy más que mi trabajo, soy más que mis relaciones, soy más que todo esto, ¿no? Y en tu caso, en tu vida personal, ¿eso fue por alguna razón en específico? ¿En qué momento fue en tu vida? ¿Esto fue poco antes de la película o llevas ya? No, antes de la película, mucho antes de la película. Yo estuve tristemente en una relación súper, súper fuerte. Entonces, en esa relación yo aprendí como que en la relación yo era la aguantadora. Ya sabes, con tal de que la historia de amor existiera, yo aguantaba. Desde eso que dices que aguanto vara, aguanto vara, aguanto vara. He notado que eres muy buena como observando precisamente el porqué de las cosas, especialmente del lado como afectivo. De hecho, antes de que llegaras, me estaba aventando el podcast que grabaste con Jordi, pero para su podcast. Ajá. Y describes a tu papá y a tu mamá y describes las formas en las que ellas demuestran afecto. Que eso se me hizo muy interesante porque, por ejemplo, hablabas de tu mamá, que dices que ella mostraba afecto de una manera como que con su comida y con estas cosas. Con acciones. Y ese tipo de observaciones a mí se me hace muy interesante porque yo me considero un imbécil emocional en muchas veces. Ah, ¿cómo crees? O sea, yo siento que no detecto ese tipo de cosas. Ok. En ese viaje introspectivo, ¿te hiciste una persona más sensible o ya lo tenías desarrollado desde niña? ¿Siempre fuiste así? Siempre fui muy sensible desde chiquita y muy observadora. Muy, muy observadora. Es muy curioso porque en mi casa, o sea, yo soy la mayor, la muy responsable, la que ayudaba con mis hermanitos. O sea, todo este tipo de cosas. Y eso te hace ser observadora. Te hace voltear a ver y a ver si tu hermanito no se está metiendo una canica a la boca. O sea, cosas así. La verdad, empieza por ahí. Y luego yo era, de chiquita era como introvertida. Ok. Y algo pasó como por ahí de los 11, 12 años de edad que, o sea, como que salió mi personalidad. Soy muy extrovertida y muy observadora. Me interesa la gente. Ok. Entonces me interesa, así como tú que haces preguntas, a mí me interesa preguntarle a la gente cuál es su por qué, cuál es su historia. Que justo antes de empezar el podcast me preguntaste a mí que cuáles eran los creativos o los episodios que más me habían emocionado. Sí. Me llama mucho la atención el tema de empoderamiento femenino porque hablando de observación, antes de empezar a grabar estabas cantando la de Flowers de Miley Cyrus. Que también es una gran canción. Es una excelente canción. Está increíble. Esta película va muy bien con todo este movimiento que se está gestando en este momento, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque en la película, evidentemente, cuando la vean se van a dar cuenta que hay muchísima comedia. Toda la película, cada rato a estos personajes les están pasando cosas. O sea, de entrada ni pueden salir de la ciudad porque se volteó un camión de pollos. La carretera está completamente parada en el tráfico. Y corren, huyen de una estampida de pollos. O sea, les pasan muchas cosas. De pronto pierden el coche, explota. O sea, claro, la comedia está durante toda la película. Y por debajo de la película, que este es el trabajo de los escritores, ¿sabes? O sea, nosotros, yo como escritora, voy tejiendo la temática de la historia. Y es, como tú lo dijiste y que lo observaste muy bien, es todos estos tipos de mujeres que habemos. Porque las mujeres tenemos muchas capas. Entonces, era como plantear un viaje interior a través de un viaje exterior de estas cuatro personalidades de mujeres tan diferentes. Sí. Y me interesa la parte que mencionaste ahorita de que eras muy introvertida y de repente diste un giro y te diste muy extrovertida. O sea, ¿eso tuvo que ver con tu inicio en la actuación? ¿O lo atarías con tu carrera? ¿O con qué lo atarías? Yo creo que sí. Y también lo ataría con la adolescencia. Como que creo que mis hormonas algo hicieron y entonces me volví extrovertida. Y también creo que tuvo que ver con que me fui de vivir en la Ciudad de México. Digo, perdón, en Tabasco a la Ciudad de México a buscar mi sueño de ser actriz. Y pues, de alguna manera, empecé a asentarme más en quién soy yo, ¿no? Claro. Y también a veces te empiezas a dar cuenta y más cuando tomas una decisión de mudarte de ciudad para perseguir precisamente un sueño. Sí. De que si tú no te expresas, si tú no platicas, nadie lo va a hacer por ti. No. Pues tienes que tú tomar responsabilidad, ¿no? Totalmente. Y además, o sea, yo llegué a la Ciudad de México buscando ser actriz, pero no soy ni hija, ni sobrina, ni familiar de ningún productor, de ningún actor. ¿Sabe? Entonces era como, pues tienes que buscar tú el camino. ¿Y cómo te haces camino? Pues hablando con la gente. Sí. También lo que dices ahorita de que a veces no nos cuestionamos quiénes somos detrás de todas estas máscaras o estos trajes que nos ponemos. Sí. En tu caso, con tu profesión de actriz, pues tú muchas veces saltas de personaje a personaje y te metes en ciertos personajes y en ciertos problemas. Sí. ¿Te cuesta a veces trabajo separarte de los personajes cuando estás entre proyectos y decir, bueno, hasta dónde llega Marta y de dónde me estoy agarrando de este personaje que acabo de interpretar? ¿Sabes que normalmente no me cuesta trabajo? Como que siento que, de la misma manera como en la película, interpreto diferentes personajes en producción. No, o sea, soy escritora, pero también soy productora, pero también soy actriz, pero también soy Marta. Entonces, sin embargo, me ocurrió en un proyecto que hice que se llama Alter Carbon. Ok, sí, sí. Que, ajá, mi personaje, una policía, estaba como muy frustrada y muy enojada de todas las injusticias que estaban pasando. Una serie increíble de Netflix, súper futurista, muy al estilo de Blade Runner. O sea, es increíble. Bueno, en esa serie sí me pasó que ella, mi personaje, es muy enojona. Yo no soy enojona. Es rarísimo que yo, o sea, tiene que pasar muchas cosas para que yo explote así, pero es rarísimo. De hecho, me estaba tratando de acordar cuando, pero la última vez que me enojé así fuerte. ¿Qué te hace enojar así fuerte? ¿Qué me hace enojar así fuerte? Algo que ya yo traiga como aguantando durante demasiado tiempo. Ok. Reprime, reprime hasta que sale. Sí, no, y fíjate que ahora ya he aprendido todavía incluso a que si lo reprimí muchísimo y si exploto ya no exploto, ¿sabes? Pero, pero antes, sí, antes me reprimía muchas cosas y de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Sí. Pero era raro porque solamente ocurría con mi familia, o sea, nunca, nunca afuera. Ese tipo de cosas no, o sea, nunca exploté. Y de hecho, con mi familia decían, es rarísimo que Martita se enoje. Pero con ese personaje, de repente yo me empecé a encontrar a mí misma en lugares y situaciones donde me estaba poniendo como, como enojada. En la vida real. En la vida real. Ok, le empezaste a robar el recurso de agua. Sí, y de repente fue así, no, espérate, espérate, ese es el personaje. Pero claro, yo pasaba en el set interpretándose el personaje de 12 a 14 horas todos los días de lunes a sábado. Sí. Sí, empiezas a absorber ciertas bañas y también el hecho de tú, al meterte en un papel y delimitar la personalidad de un personaje, ese ejercicio también te lo aplicas a ti mismo y empiezas a cuestionarte, bueno, ¿qué son estas cosas que delimitan y me hacen ser Roberto, me hacen ser Marta, ¿no? Ajá. Y te aplicas ese mismo examen a ti mismo. Sí. Cuando te vas a Ciudad de México, ¿qué edad tenías? Tenía 13. Tú eres de Tabasco, ¿no? Soy de Tabasco, tenía 13 años. ¿Y te vas con tu familia o...? Me fui primero sola a vivir a casa de mi abuelita. Ok. Y fue súper fuerte porque me acuerdo que vine acá un verano a tomar clases de actuación y hablé con mi abuelita y le dije, abuelita, me quiero quedar porque yo sé que este es mi sueño, quiero ser actriz. Y pues habla con tus papás. Y hablé con mis papás y la verdad me apoyaron muchísimo, gracias a Dios, pero al mismo tiempo fue un momento fuerte porque me acuerdo que hubo un momento que me dijo mi mamá. O sea, yo siempre había querido tener un scooter, o sea, una motoneta. Sí, sí, sí. Y hubo un momento donde mi mamá me dijo, no, 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 vente con nosotros de regreso. En esa época no teníamos dinero, entonces viajábamos de Villahermosa a la Ciudad de México en coche. Cuando se hacían como nueve horas, o sea, una cosa así. Y mi mamá, bueno, no, vente, sí, vente con nosotros. Ya se iban las maletas empacadas en el coche así. Te regalo un scooter. O sea, para decir que no te vayas. Para que no te vayas. Yo, mamá, es mi sueño, quiero ser actriz. Y mi mamá, muy valiente, porque la verdad, ¿quién deja a su hija de 13 años? Claro, con mi abuelita. Claro. Pero de todas maneras. No, y es una carrera intimidante, ¿no? Sí. Y dependes de muchas personas que están arriba de ti en posiciones de poder. O sea, si es una carrera que asusta, ¿no? Sí, claro. Y varias cosas me dijeron mis papás cuando ya fue así de, no, sí me voy a quedar. Me dijeron, bueno, número uno, recuerda siempre tus valores. Número dos, vas a luego ver cosas. Y imagínate que cuando tú veas algo raro y así, no te tienes tú que ensuciar de esa forma. Es como si fuera un pantano y tú tienes que saber que rodeas el pantano, ¿sabes? Y que si no tienes que cruzar ese pantano, te das la vuelta y te vas hacia otro lado. O sea, siempre como recordándome mis valores. Y le dije a mi mamá, ok, está bien. Y mi papá, bueno, pues, si este es tu sueño. Y mi papá que me regaló mi primer libro de inspiración a los nueve años de edad. Ok. Entonces, pues siempre la conversación en nuestra casa era, ¿cuáles son tus sueños si tú puedes? Y claro que puedes lograr tus metas. Entonces, había mucho apoyo de mis papás. Y ya me acuerdo que se subieron todos al coche con mis dos hermanitos, mi hermana. Y mis papás. Y se fueron y yo los veía por la ventana. Y me acuerdo que sí lloré. Y todavía me fui y me senté en el piano a mi abuelita. Yo ni toco el piano, pero me empecé a inventar una melodía. Ellos se regresaron a Tabasco y los veías en el carro mientras tú te quedas en Ciudad de México. Ah, sí. Sí. Y me acuerdo perfecto que dije, estoy tomando una decisión súper importante en mi vida. Y ahí tenías 13, 14 años. 13 años, sí. Y estabas estudiando secundaria allá y luego te saliste y te metiste a esta escuela. Sí. O sea, entré yo a estudiar la prepa a los 13. Ya. Ajá. Porque me adelantaron cuando estaba chiquita. Era más inteligente que el día de hoy. Y te adelantaron de escolaridad. Sí, me adelantaron, sí. Yo entré a la universidad a los 16. Y te quedaste en México y tus primeros meses, ¿cómo fue? O sea, empezaste a audicionar, a buscar oportunidades. Digo, estabas bien chiquita. O empezaste a aprender teatro. ¿Qué fue lo primero que hiciste? No, no hice nada de eso. Lo que me pasó es que me sentí súper libre. Y entonces empecé a ser como muy amiguera, a hacer fiestas en la casa. O sea, como yo no tomo. Nunca había como alcohol y cosas raras. Simplemente, pero mis amigos sí. Ya. ¿Nunca has tomado? No, yo no tomo. Ya. O sea, he tenido dos momentos en mi vida muy vergonzosos. Que si quieres te puedo contar en donde estoy. Tomando. Claro. O si quieres. Y después de ambos momentos fue así de no. O sea, esto no es para mí. Pero no a los 13. No ocurrió a los 13. O sea, tú sí te tomaste en serio la promesa de no vuelvo a tomar. Porque todo el mundo cuando tiene una pedota dice no, pues no vuelvo a tomar. Pero recae en un mes cuando mucho. Sí, o sea, de vez en cuando, claro. O sea, me puedo tomar un tequilita porque sabe muy rico. Pero no me emborracho. Sí. A eso me refiero. Ajá, no me emborracho. Entonces empiezas a conocer gente aquí en Ciudad de México. No, pues estoy aquí. Claro, me siento súper libre. Y entonces empiezo a invitar a mis amigos de la escuela y tal. Y en una de esas hice una fiesta en mi casa. Y cayó mi mamá como al otro día de la fiesta. Y dijo, ¿qué estás haciendo? O sea, tú habías dicho que estabas aquí en la Ciudad de México. Para buscar tu sueño de ser actriz y ¿dónde está? Y te quedan seis meses porque si no te regresa. Entonces como que me puse un cohete. Un ultimátum, sí. Un ultimátum. Muy inteligente mi mamá también porque me estaba probando. O sea, a ver qué tanto realmente quieres esa carrera. Y entonces ahí fue donde dije, ok, necesito encontrar pues alguna escuela o algo. Y entré a estudiar actuación mientras que en el día estudiaba prepa. En la tarde de cuatro a nueve, actuación. A ver, vamos a regresar un instantito en el tiempo. Cuando estabas en Tabasco, ¿qué fue lo que te prendió la chispa de la actuación? O sea, ¿tenías a alguien cercano o nadie estaba involucrado en el medio? Nadie estaba involucrado en el medio. Sin embargo, mi mamá siempre quiso ser actriz. Ya. Y ella me enseñó a declamar poesía. Ok. Entonces yo empecé a ganar concursos de declamación de poesía. Ok. Y un día me acuerdo que estábamos viendo una telenovela de Gael García y Diego Luna. Ok. Y yo no sé qué me pasó. Me acuerdo perfecto que yo la estaba viendo. Y le dije, mamá, mamá, yo quiero hacer eso que hacen ellos. Y luego en otro momento diferente estaba con mi hermana y le dije a mi hermana, mire, no sé por qué sentí que ese chavo que está ahí me va a dar un beso. Y era Gael García. Gael García, sí. Sí. Yo tengo luego como cosas que me pasan que son premonitorias porque después sí me pasó. En una audición. En una audición. O sea, ni siquiera fue grabado. Sí fue grabado. No sé dónde esté esa grabación, pero fue para la película Y tu mamá también. Ok. Que fue justo mi primer casting. Y estuvo increíble porque estaba Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, Diego Luna en un pasillo, Lubezki agarrando la cámara y Gael y yo improvisando una escena. Qué cabrón. Entonces te empiezas a tener estas imágenes y te empiezas como a manifestar y decir yo eventualmente quiero hacer eso. Sí. Te lanzas, tu mamá te pone el ultimátum y después de ahí te metes a esta escuela. Sí. O sea, hubo... Bueno, tenías esta experiencia de declamación de poesía que se me hace muy interesante. Yo también tuve una etapa en donde... ¿Declamabas? Pues más o menos. O sea, le abrí... Tuve realmente en esa etapa experiencias muy buenas y muy malas porque me tocaron cosas bien bonitas donde decía poemas y me salían bien, pero también se me olvidaron los poemas enfrente de miles de personas. Ay no, eso es lo peor. Sí, salí en una vez en una marcha en Monterrey en la Macroplaza, se me olvidó un poema enfrente de dos mil personas y estuvo muy culero y luego me tocó... ¿Pero lo recordaste en algún momento o no? No, me empecé a improvisar terriblemente y luego me di cuenta del recurso del gracias, que es un recurso muy importante. Si se te olvida algo y dices gracias, pues la gente te aplaude. Sobre todo en poesía, ¿no? Como que creen que ya acabó. Estuvo medio cortado el poema, pero pues va, le aplaudimos, ¿no? Él es el artista. Sí. Pero también tuve experiencias bonitas, le abrí a Jimena Sareñano una vez un concierto en Oaxaca. Yo estaba también bien chiquito y es difícil porque me imagino que justamente las aventadas a capele y de memoria, ¿no? Sí, de memoria y eres tú solito enfrente de un público muy grande, súper coachada por mi mamá, o sea, ella me ayudó mucho. Pero después yo empecé como, a ver, pero mamá, ¿y si ponemos una mesa y ponemos una silla y ahora en vez de eso camino por el escenario? Y ya fue donde mi mamá me dijo, no, eso ya es actuar, eso es diferente. ¿Quieres hacer eso? Y yo, sí, quiero probar eso. Y aparte, impulsada también por lo que te digo, o sea, mi papá me regaló mi primer libro de inspiración, fue El Alquimista. Ok. Y luego el de Piense y Hágase Rico. Ok. Y luego uno de Wayne Dyer. Y luego, y yo, decían que era chistoso porque yo tenía nueve años y estaba leyendo estos libros así, ávida, así como de, y entonces creé mi cartón, le llamaba yo mi cartón de los sueños. Y en el cartón de los sueños puse Hollywood y puse, ya sabes, Televisa, mi vision board. Sí. Y puse, me acuerdo muy bien, una foto de Keanu Reeves. Ok. Y, o sea, cosas así que yo decía, esto es lo que quiero. Entonces, claro, cuando ya llegaron los 13 años de edad, mis papás así, pues obviamente sabían que eso era lo que yo quería. Pero también qué importante es el trato de tus papás de una edad chica, ¿no? Porque también, ahorita que hablabas de ese consejo que te dieron tus papás del pantano y que no te quieres ensuciar. Sí. La vocecita que tienes en tu mente diciéndote qué es lo que debes y no hacer, es una voz que se construye en tu infancia y tus papás te la moldean. Entonces, a veces la red de protección que te permite no hacer cosas culeras o no volverte un tipo de persona que no te quieres volver, es precisamente esa vocecita que se construye con base a las expectativas de tus papás. Que a veces también puede ser nocivo, pero también a veces es muy útil. Sí. Y los valores precisamente reflorecen cuando estás más grande porque son lo que te, son lo que adorna tu vida. Sí. Y sabes que está fuerte que mientras más vas creciendo, más te das cuenta que tus papás y sobre todo mi mamá, porque soy mujer y me dio muchos consejos también de mujeres, ¿no? Siempre tienes razón. Sí. Es así de, no puede ser. Y cuando hubo una temporada en la vida en donde, no, es que mi mamá es una exagerada. Y después te das cuenta que sí tenían razón. O sea, es súper fuerte, ¿no? Sí. Fíjate, en un podcast hace como una semana me invitaron y estaba platicando de la vez, estaba platicando de este tema, de cómo conforme vas creciendo y empiezas a llegar a la edad de tus padres cuando te tuvieron, te empiezas a identificar mucho con ellos y les empiezas a dar la razón. Sí. Y hablaba yo sobre el tema de que yo cuando me enteré que Santa Claus no existía me enojé mucho. Y me enojé mucho con mis papás. Porque me enojé mucho porque dije, ¿cómo me estaban mintiendo? Y me daba coraje. Wow. Les dije, si me están mintiendo en este tema, ¿en qué otras cosas me están mintiendo? ¿Cuántos años tenías? Pues como ocho, nueve. Pero me enojé mucho. O sea, yo me acuerdo que empecé a mentar madres. Sí. Y como que me preguntaron algo sobre en retrospectiva, ¿qué cambiarías? Y yo, mi cambio es, pues no te enojes la neta tanto con tus papás. O sea, si tus papás son buenos tipos, que en mi caso lo son y los quiero mucho, pues siempre quieren lo mejor de ti. Siempre. Aunque en ese momento no estés de acuerdo, conforme creces o lo vas entendiendo o aunque se equivoquen partes de esa idea de que querían lo mejor de ti. Y también es bien difícil para ellos entender las cosas que pasan una generación después. A nosotros ahorita nos pasa que los de 19, 20 años, pues ya, yo no entiendo ya muchas cosas y se siente esa brecha. Sí, sí. A tus papás les pasa eso contigo y en mi caso que yo les decía, oye, pues yo quiero tener, quiero hacer videos en internet. Pues mi mamá y mi papá decían. No, ¿qué te decían que fueras? Pues y eso, ¿cómo? O sea, no saben ni cómo se ganaba dinero en internet. Porque no existía. Y me decían, oye, pues ¿quién de tus amigos lo está haciendo? O ¿de dónde lo sacaste? Y no había mapas, o sea, no había alguien que ya lo había hecho. Claro. Entonces en un principio, pues eran un poco, sí me apoyaron, pero eran un poco dudosos. Y lo entiendo perfectamente. Sí. Porque tienes que cuidar también a tus hijos. Sí. Sí. Sí, yo la entiendo, o sea, entiendo a mi mamá y entiendo a mi papá también. Y al mismo tiempo aplaudo la valentía de decir. Claro. Te voy a apoyar en tu carrera. O sea, porque no toda la gente tiene ese apoyo. Es muy fuerte. Hay historias que luego yo he escuchado de gente que sus papás son los primeros en decirle no, no vas a poder, te vas a morir de hambre. O sea, y ese también es otro reto, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees que te apoyaron? Porque vieron en ti mucha convicción. Vieron que sí te le ibas a pelar. O sea, que sí estabas muy enfocado en eso. Estaba muy enfocada. Y también se dieron cuenta, dicen mis papás, que para darte cuenta de si tu hijo realmente quiere hacer eso que dice que quiere hacer, fíjate si lo hace todo el tiempo, cada rato y en sus tiempos libres. Ya. Entonces yo, cuando mi papá se compró una cámara, o sea, yo fui la más feliz porque entonces, y ahora ponemos la cámara acá, y ahora lo ponemos allá. ¿Y ahora de qué se va a tratar la historia? Miri, vamos a hacer unos sketches. Y entonces yo le daba, ¿sabes? O sea, como nos maquillábamos entre nosotras y hacíamos sketches. Ya. O sea, si en esa época hubiera existido el TikTok, hubiéramos sido las reinas del TikTok, mi hermana y yo, a los nueve años. O sea, hacíamos muchas cosas así. Entonces mis papás se empezaron a dar cuenta de que teníamos esa, esas ganas de hacer eso. Eso que dices es bien importante porque está a veces muy, suena muy cliché el decir de que, oye, pues dedícate a lo que te gusta, pero sí es muy importante porque precisamente en los momentos en donde tu carrera te abruma, te acabas, acabas gravitando hacia lo que te gusta hacer naturalmente. Y si es lo que te gusta, es a lo que te dedicas, encuentras como este hack. Entonces tú como papá es un gran tip el hecho de decir, oye, ¿qué hace tu hijo en su tiempo libre cuando está aburrido? Porque es un gran indicador de que en esa carrera sí tiene inclinación natural. Exacto. Si le podemos poner un nombre. Totalmente y el dinero viene después. O sea, porque mucha gente se preocupa de no es que si mi hija o mi hijo quiere ser actriz, actor, cantante, cualquier cosa que es una carrera rara, ¿no? Que le dicen como carrera rara, les da miedo. Pues obviamente, o sea, pero va a vivir de eso. ¿Cómo le va a hacer? Y yo creo que en general, en todas las profesiones, cualquiera que sea, si a ti te apasiona y es lo que te encanta hacer y combinado con entregas un buen servicio. Sí. ¿No? O sea, si lo estás haciendo, pero no solamente para ti, sino lo estás haciendo. En mi caso es para entretener, para mandar un mensaje bonito e inspirador a través de mis películas. O sea, ahí está una especie de servicio. Sí. Y te apasiona y eres disciplinado y lo tomas con, o sea, lo tomas con seriedad, pero al mismo tiempo no sientes que es un trabajo serio, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa. Es este balance en donde sí, te obsesionas y te dedicas 100%. Y también el hecho de negociar de cierta manera lo que para ti es un camino exitoso, porque te puedes, o sea, puedes tener una idea a grandes rasgos de lo que quieres ser cuando eres chico, pero pues a lo mejor conforme pasa el tiempo, ese sueño empieza a mutar y tampoco tenemos que satanizar esas mutaciones del sueño. Por ejemplo, pues yo cuando estaba en prepa, pues la neta es que sí me quería dedicar a esto, pero no te lo podía aterrizar en podcast, porque el formato del podcast. No existía. Si existía, yo no lo conocía, pero no era popular y yo no me había interactuado con el podcast, estaba más el blog, por ejemplo. Ajá. Entonces, el negociar un poco el formato mientras se respete esa misma esencia es algo completamente válido y es algo incluso sano, porque también esa negociación tiene que ver con quién eres tú como persona, o sea, también con tus atributos físicos, con lo que te tocó vivir, con tu edad, con todos estos factores biológicos que definitivamente influyen, el tener esa capacidad de definir tu éxito con es considerando todas estas variables y agarrando esto que te gusta hacer, te deja la oportunidad de poder conseguir algo de una manera mucho más factible, ¿no? Claro. Yo podría decir, pues quiero ser jugador de la NBA, pues a lo mejor, güey, pero no mido un metro noventa y ocho, ¿ah? No, no. Y uno setenta y siete, la tengo muy difícil. Sin embargo, pues dentro de ese interés puedes empezar a negociar y decir, bueno, pues a lo mejor no voy a ser jugador, pero puedo ser entrenador, puedo ser otra cosa. Sí. Y empiezas a negociar con lo que la vida te da. Esa es la palabra que estás diciendo, porque también tienes que caer en una realidad, ¿no? Sí. O sea, también ser muy franco contigo mismo y decir, a ver, espérame, voy a no solamente confiar en que yo pienso que, pues según yo, me gusta actuar y a lo mejor sí tengo algo de talento, pero también voy a preguntar. Sí. O sea, y que me den su opinión mi familia y mis mejores amigos, o sea, pero la opinión real, ¿sabes? O gente que puedan ser después como tus mentores en la vida. Oye, dime una cosa, ¿me ves talento? Sí, sí, gente que sabes que te va a aportar constructivamente. Exacto. Sí, definitivamente el tener este círculo de personas te ayuda, pues también a encontrar una mejor apreciación de ti mismo, porque luego, pues tú, siendo tú, no ves muchas cosas de ti mismo. Sí. Es como cuando de repente ves por atrás y dices, ay, cabrón, así me veo de espaldas. Así me veo de espaldas. Que te ponen esos espejos en los baños que son un chingo. Sí. Ay, cabrón, así me veo de espaldas. Necesitas a veces que eso te pase en otros sentidos. Sí, claro. Entonces te metes a esta escuela, de todo lo que aprendes hay algo que digas, bueno, mira, esto me ayudó mucho para mi carrera. Aparte de lo técnico, hay habilidades que empezaste a desarrollar que te funcionaron. Claro. O sea, de entrada aprendí cómo pararme en un escenario, pero desde otro ángulo. O sea, ya desde el ángulo de un personaje, no como, ah, estoy declamando un poema. Ok. O estoy bailando, porque yo bailaba folclor mexicano en concursos y cosas así. Ajá. De chica. De chiquita, sí. Órale. Entonces, como, o sea, de entrada desde eso hasta todas las diferentes cosas que vas usando como elementos para crear un personaje. Obviamente, o sea, y a saber que la creatividad es como de las mejores cuentas bancarias que alguien puede tener. Ajá. Entonces, estudio en esta escuela. En cierto momento, mi mamá, que siempre tuvo el sueño de ser actriz, entró a estudiar a la misma escuela que yo y mi hermana también. Entonces, estábamos las tres. ¿Tu mamá entró cuando tú estabas ahí dentro? Mi mamá entró. Estuve yo un año primero yo sola. Y luego vino mi mamá y mi hermana a vivir a la Ciudad de México. Y entraron, o sea, justamente. Sí. Y entraron a la misma escuela en donde yo estaba. Entonces, era muy chistoso porque era de, ah, estoy haciendo esta improvisación. Y en la improvisación estoy con otro chico. Y así, ya sabes, nos gustaba. Y tu mamá ahí. Y mi mamá ahí. ¿Y te gustaba? Y yo dándome de besos con alguien. O haciendo una improvisación de que mi personaje fumaba marihuana. Y entonces, así. Y cuando llegábamos a la casa, mi mamá, oye, pero ¿eso era improvisación o sí lo viste? Ah, y yo, mamá, claro que era improvisación. Pero era muy chistoso como este cambio que había entre mi mamá y mi compañera clase de actuación a veces. Y era difícil porque yo me imagino que me pasa eso con mi mamá y de joven o de más joven. Sí. Sí sería que mamá, por favor, no quiera hablar. ¿Te quedaste para allá? Sí, que mamá, déjame. No, yo sí. Yo no fui tanto así porque yo me llevo muy bien con mi mamá. Ya. O sea, entonces era como, no sé, como que yo, ay, pues es como una compañera más, o sea, como que nunca lo sentí raro. Pero ya que pasa el tiempo y de pronto cuento la historieta, que me estoy escuchando a mí misma contarte la historia y digo, a lo mejor es un poquito raro, ¿no? Sí. Pero qué chingón, la neta, o sea, porque también, pues digo, el tema de la pena es, o sea, le das de cuenta que hiciste todo en modo difícil. Sí. Porque hacer algo con gente que no conoces o con tus compañeros es distinto a hacer algo con tu mamá. Eso. O sea, yo cuando hablo, yo puedo hablar en público enfrente de muchas personas y no me pongo nervioso, pero si hablo en público enfrente de poquitas personas que son conocidos o mi familia. Ya, valiste. Entonces ahí está tu mamá de... Eso es verdad, a mí me pasa eso. Sí. Y me pasa en, por ejemplo, yo le puedo enseñar la película que hice a quien sea. Ah, aquí está la película. Pero cuando se trata de enseñársela a tu familia, sientes unas cosquillas en el estómago y nervios y así. Es que también porque ellos te conocen, o sea, ellos son capaces de rastrear tu personalidad desde su esencia. O sea, una persona que te conoce ya a tus 30s, te conoce y pues nada más ve como que esa versión, esa punta del iceberg. Una persona que te conoce desde tu infancia puede conectar esos cables que hacen que el análisis se vuelva más profundo y es incómodo a veces. El mostrarlo definitivamente me identifico. Y para mí, por ejemplo, cuando hice mi primera película que fue Amarte duele, fue, me acuerdo perfecto que le dije a mis papás, yo quiero ir solita a mis llamados, yo quiero manejar, regresar, hacer lo que, o sea, todo lo que tengo que hacer. Y mi mamá, pero ¿cuándo vas a tener las escenas difíciles? ¿No? Y me acuerdo que yo dije, no le quiero decir a mis papás qué día. Y quiero vivir esa experiencia como más adulta, ¿sabes? Sí, que también es parte del desarrollo de una persona. O sea, hay una etapa de rebeldía de los papás porque rebeldía no en un mal sentido, sino rebeldía en el hecho de constituir tu identidad y decir, bueno, estos son mis papás, pero estos soy yo. O sea, hay una diferencia, por más que los quieras, tienes que separar lo que eres tú de lo que son tus papás, tu papá y tu mamá, y necesita esa rebeldía ocurrir. Y luego ya cuando la estableces, pues ya te empiezas otra vez a identificar con tus papás. Con tus papás otra vez. ¿Qué cabrón que Amarte duele fue tu primera película? Sí, fue mi primera película. ¿Cómo viviste toda esa experiencia? ¿Cuántos años tenías? Tenía, creo que acababa de cumplir 18. Ok. Que eso estuvo cañón porque además muchas de las cosas que fui viviendo en la película las estaba viviendo por primera vez. O sea, de entrada me acuerdo cuando me quedé en el personaje. Esto es loquísimo porque cuando yo hice aquel casting que estaba platicando justo con Gael García y Diego Luna y tal, al final no hice la película. Porque estabas muy chiquita. Estaba muy chiquita. ¿Cuántas años tenías? Eso. Pues no sé, como 16, creo. Y entonces hubo un momento en la vida donde entre ese casting y Amarte duele salió la película de Amores perros. Ok. Y cuando yo la voy a ver, digo, no manches, yo quiero hacer eso. O sea, eso es lo que quiero hacer. Quiero hacer cine. Y eso es lo que más me encanta. O sea, me acuerdo perfecto de la sensación de estar en el cine y tener una certeza de que eso es lo que yo iba a hacer. Y entonces le escribí una carta a la página de internet de la película. Ok. Contándoles lo mucho que me había encantado la película. Y al final puse que yo era actriz y que algún día a mí me encantaría hacer una película, pues con ellos, ¿no? O sea. Pero esto ya después del presidente de Y tu mamá también. Sí. Ok. Después del presidente de Y tu mamá también. O sea, ya te ubicaban. No, o sea, porque esa la produjo otra productora diferente. Pero no se ubicaban entre sí los... No, o sea, no, no. Era otra productora diferente. Otra productora diferente y fue el único casting que fui a hacer. Y como al final no hice la película, ese director de casting ya nunca más me habló. Y tu mamá también ya había salido. Y mi mamá también. Y tu mamá también todavía no había salido. Estaban filmándola o editándola o algo así. Entonces sale Amores perros. Cuando sale Amores perros y todavía no había salido y tu mamá también. Fue cuando yo la vi. Entonces dije, de alguna manera tengo yo que volverme a abrir camino porque me cerré la única puerta que se me había abierto con ese director de casting. Entonces fue que se me ocurrió creativamente meterme a la página. Pero se te cerró porque si te dijeron que no, él lo tomó mal de decir ah. No, o sea, no. Alfonso Cuarón lo tomó al contrario. Él me dio consejos de vida. Ya, pero él es el director de casting. Él es el director de Y tu mamá también. O sea, Alfonso Cuarón. Pero el director de casting. El director de casting como que se enojó porque cómo vienes y haces un casting y en la primera hora no haces la película porque eres menor edad y no puedes hacer esas escenas. ¿Pero leíste mentiras o qué? No, no le dije mentiras. No, pero más, ya. Este, y entonces pues se me cerró esa puerta y era la única. Ya. Y entonces fue así de oh no, ¿cómo le hago? Y bueno, pues lo que se me ocurrió fue escribir este correo después de que vi Amores Perros y me fascinó la película. Escribí un correo y como además yo escribo siempre me ha gustado, pues desbordé mi corazón en ese correo. Y al final puse yo soy actriz y algún día me gustaría hacer alguna, alguna participación en algún proyecto de ustedes. Y ya, y mandé mis fotos y se acabó y muchísimas gracias. Pero el correo estaba hermosísimo. Y pasaron como. El correo lo puedes buscar, o sea, ¿lo tienes o? Lo tengo yo creo que todavía en una cuenta. Sí, lo buscas en algún lugar. Sí, claro, y me contesta la productora de la película de Amores Perros y me dice Tocaya, se llama Marta Sosa también. Bueno, yo no me llamo Marta Sosa, pero Marta. Sí, Marta. Y me dice Tocaya, este, no me dijo ahí en ese momento Tocaya, me dijo quiero felicitarte porque le pasé este correo a los productores. Qué hermoso correo. ¿Por qué no vienes a visitarme y te quiero conocer? Y fui a su oficina. Y entonces empezamos a platicar y me dijo, oye, este, la verdad me caíste muy bien, además te quiero hacer una pregunta. ¿Eres buena actriz? Y yo sí. No, no, no. Es que no puedes decir sí. Bueno, sí. Tienes que decir soy una chingona. Así. Y yo no dejo groserías, ¿no? Entonces yo ni sabía cómo decir chingona. O sea, me salía rara la palabra. Y entonces ya dije, soy una chingona. Ok, perfecto. Te voy a invitar a la. O sea, hablabas como mamá, o sea, como señora de en lugar de decir maldiciones decías chihuahua en lugar de chingar. Sí, ya. Chin. Así. Y entonces me dice, te voy a invitar a una fiesta de celebración porque Amores Perros le está yendo súper bien en taquilla y vamos a hacer una fiesta. Y ahí te voy a presentar con gente. Pero de ahí nada más. O sea, no depende de mí. Si tú al final de cuentas vas a algún otro casting o algo y no eres una chingona, pues ahí acabó tu oportunidad. Y yo, wow, de verdad, sí, vente con tu mamá y vente a la fiesta. Y me invitó, fui a la fiesta. Me encontré a Gael, obviamente, que ya lo conocía. Y Martita, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues nada, me invitaron a la fiesta. Ah, qué padre. Y en eso conocí a una directora de casting que me dijo, tengo una película que voy a hacer que yo creo que tú me das muy bien el personaje. Es un casting, es una historia tipo Roma y Julieta. O sea, ¿tú crees que puedas venir con un monólogo que tú te inventes tipo Julieta? Este, pasado mañana. Y yo, claro, por supuesto. Y como a mí me encanta escribir, entonces escribí un monólogo adaptado de Romeo y Julieta, pero a la vida actual. Como si yo fuera Julieta y hablara como una niña fresa. Y yo no sabía de qué estaba la historia. O sea, nada más es el casting. Y entonces hice todo el monólogo y así. Y cuando terminé, la directora de casting dijo, wow, estuvo muy padre. Y a los como tres días me hablaron y me dijeron, vente al callback. Y luego ya me dijeron, ya te quedaste. Casting. Y entonces era la película producida por Amores Perros, la misma productora, produjo esta película que se llamó Después Amarte Duele. Y el director de esta película es Fernando Sariñana, ¿no? Fernando Sariñana. Pero todo vino de un correo que mandé. Sí. O sea... No, y lo que me impresiona también es que todo vino de... Porque todos nos identificamos de esa sensación que te da cuando ves algo que te guste y tú dices, yo también lo quiero hacer. Hasta se te pone la piel chinita, ¿no? O sea, es una ansiedad. Es la ansiedad de la influencia. Y la ansiedad de la influencia es como esto que tú sientes que te inspira a contar tu propia versión de las cosas. De decir, ah, mira, esto está chido, pero yo también lo quiero hacer. O sea, como que te dan ganas de jugar teléfono descompuesto. Sí. Y dar tu versión de las propias cosas. Y eso te hizo mandar ese correo. Sí. ¿Y lo pensaste cuando mandaste el correo? O sea, ¿te quedaste cerca de no mandarlo? No. ¿O siempre fue de que no? Nunca pensé en las consecuencias. O sea, nunca pensé, ah, voy a mandar este correo porque entonces eso me va a llevar a que... Entonces, un día yo de verdad haga una película con ellos. No. Yo lo mandé porque de verdad me gustó Amores Perros. Porque de verdad me impactó el nivel cinematográfico de la película. Y quería yo felicitar a los productores por su trabajo. Y después, al final, pues decirles que yo soy actriz y me gustaría hacer una película. Alguna participación. O sea, ni siquiera dije, ay, quiero ser la protagonista de su siguiente historia. Claro que no. O sea, era como en un acto como muy sincero y de humildad también. Y de entrega y de pasión por el cine. Sí, era una felicitación genuina decir qué chingón trabajo están haciendo. Sí. Si no hubieras mandado ese correo, ¿qué crees que hubiera pasado? En ese momento, estuviste en Zapping Zone un poco, ¿no? Estuve en Zapping Zone, sí. O sea... ¿Era por ahí en esa época? Cuando yo me quedé en Amartes de Olesí, claro. Entonces, cuando tú mandaste ese correo, ¿qué estabas haciendo? Estaba haciendo Zapping Zone, no. No, acababa... O iba a empezar a hacer Zapping Zone. Es que tendría que recordar exactamente cuándo salió Amores Perros, cuándo fue la fiesta. Pero era por ahí. Por ahí. Ajá. Entonces, yo era conductora de Disney Channel. O sea, ya había estudiado actuación. Sí. Ya sabía que esa era mi pasión. Pero no... Pues la única puerta del cine se me había cerrado, ¿no? Y yo ya sabía que lo que yo quería era hacer cine. Y si no hubieras mandado ese correo, ¿crees que hubieras llegado a la misma carrera eventualmente? A lo mejor, obviamente, con otros proyectos, con otra película. Y quién sabe qué hubiera pasado porque hay cosas... Quién sabe. ...que no están bajo tu control. Sí. Pero, pues, ya estabas en esa insistencia. O sea, ya estabas en Disney Channel, ¿no? Ya estaba en Disney Channel. Y luego, si yo no hubiera mandado ese correo, no sé si yo hubiera hecho Amarte Duele. Habría otra Renata. Sí. Y ahí a Fernando no lo conocías, a Jimena tampoco la conocías. No, tampoco. Los conocí. O sea, las conociste en el set, en la película. Sí, sí. Y fue increíble. Y esa primera experiencia, ¿cómo fue en el set? O sea, te... ¿Ya nunca habías hecho cine? O sea... Nunca había hecho cine. O sea, tenía cierta experiencia en televisión. Justamente mi primer proyecto lo hice con Joaquín Cosío. Todas mis escenas eran con Joaquín Cosío. Increíble. Y este... Y pues bueno, pero esta película pues era la primera película. Y aparte, el protagónico. Y aparte, todas las cosas que pasan en un set. Porque es una coreografía que vas haciendo con el cinematógrafo. O sea, ¿sabes? Como con todo mundo. Y pues siendo el personaje. Y aparte, un montón de escenas que yo que... Pues como que... ¿Cómo lo puedo...? Florecí muy tarde en la vida. No había vivido en la vida real, ¿no? Entonces era como una combinación de todo. Muy, muy... De muchísimo crecimiento. O sea, era una madurez casi, casi documentada, ¿no? Sí. Te estaban documentando mientras madurabas. Tanto en tu carrera como en tu vida real. Como en mi vida real. O sea, las escenas con Luis Fernando fueron mis escenas... De besos así. Sí. Reales en la vida. Filmadas. Ahí, en ese momento. Y ahorita, en retrospectiva, ¿ves esa película? Sí. ¿Y qué piensas de esa Marta? ¿Qué pienso de esa Marta? ¡Qué valiente! ¡Qué cabrón! Eso pienso. ¡Qué valiente! O sea, como... Digo, qué padre que... Que siempre... Y que tan chavita seguiste tus sueños. Y que... Y que fuiste adelante y con el corazón y con tus valores agarrados del... Ya sabes, como que los agarras del hombro y dices, aquí voy, ¿no? Voy a hacer esto. Y qué fuerte también, porque para mí era romper muchos esquemas, ¿no? O sea, la familia, la familia que yo vengo y entonces, ¿qué van a decir? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y luego molestaron a mis hermanitos muchísimo en la escuela. Imagínate que tu hermana sale en una película así y todos los chavititos así como en la preadolescencia vieron la película. Ya. Y les fue súper fuerte a mis hermanos, a mis dos hermanos. Sí, el tema también, pues, familiar en ese sentido es... Sí. Es difícil lidiar con él, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que en algún momento mi mamá estaba preocupada y me dijo, oye, tienes que decirle a la familia que es una doble. Y entonces tuve una conversación bien bonita con mi mamá y con mi papá. Mi papá me dijo... Me acuerdo que yo tenía que hacer las escenas y mi papá me dijo, me dijo, vente por acá. Y nos fuimos a un cuarto que era como muy bonito porque le entraba mucha luz y era calientito, estaba bien lindo. Y me dijo mi papá, Martita, ¿te da miedo hacer esas escenas? Y yo no sé, pues sí me pongo nerviosa. Y me dijo, a ver, ¿te avergüenza tu cuerpo? No. ¿Te sientes bonita? ¿Sabes que eres muy bonita? Sí, bueno, pues siento que sí, ¿no? Pero no sé. Bueno, quiero que lo sepas. No sientas ninguna inseguridad a través de tu cuerpo para nada. Y número dos, estás haciendo una obra de arte. El cine tiene todas estas diferentes artes. Y así me lo fue describiendo de todo, ¿no? Tiene el arte de esto, el arte del otro, el arte del guionismo, el arte de todo. La fotografía. Está haciendo una obra de arte y mi papá pinta. Y entonces en las cosas que pinta, pues a veces pinta, dentro de lo que pinta, mujeres o figuras desnudas. Hombres o mujeres. Entonces me dijo, estás haciendo una obra de arte, nunca te sientas mal. Y luego por el otro lado, la conversación con mi mamá fue bien distinta. Porque fue, no, tenemos que decirle a la familia que esa no eres tú. Y de repente, mamá, pero es que sí soy yo. Y tú me enseñaste a no mentir. Y mamá, no, no le puedes decir a la familia que es una doble. Tienes que decir la verdad. Es cierto, ¿no? Entonces de pronto también, a veces los hijos luego también pueden enseñarle lecciones a los papás y viceversa. Pero mis papás son unos papás muy jóvenes y muy sabios también, ¿no? Entonces fue como bien bonito vivir esa experiencia, toda la familia juntos, pero también fue una experiencia muy ruda. Sí. Súper fuerte. No, qué bonita perspectiva te dio tu papá. O sea, desde ese punto de vista del artista, con ese tacto. Sí. Es precisamente lo que necesitas porque, pues a fin de cuentas, el cine es arte. Sí. Y como dice David Lynch, tienes que dejar que la idea manda. O sea, tú eres una… Estás a servicio del personaje y de la historia. Sí. Y lo entendiste desde chica y tu papá también lo entendió bastante. Mi papá. Esa conversación yo creo que tener una relación tan buena como mujer con tu papá te ayuda muchísimo en tu seguridad y tu amor propio. Claro. O sea, eso a mí me ayudó mucho. Tener esa conversación con mi papá diciéndome, no, tú tienes que saber, o sea, estás haciendo una obra de arte y eres bonita. Y ahorita tienes una edad increíble. Entonces, claro, vas, hazlo. Sí. Y después de esa conversación y de que sale la película, tu vida cambia completamente. O sea, bueno, antes de pasar al recibimiento de la película, el día a día de ser actriz te gustó? Porque a veces tienes como esta idea de… Hay gente, por ejemplo, en el tema de la escritura que más que escribir le gusta haber escrito. El decir, ah, mira, yo escribí ese libro porque se siente bien chingón. Ok. Pero el día a día de escribir, pues no es a veces tan bonito. ¿En el día a día de ser actriz te gustó? Mucho. Ok. Muchísimo. O sea, me hacía muy divertido. Me despertaba muy emocionada para llegar al set y regresaba cansada, pero muy contenta. Entonces, me fascinó. Fue para mí como un guau, estoy diciendo… Imagínate, era mi sueño, ¿no? O sea, y ahora lo estoy haciendo y aquí estoy, estoy escuchando al director decir, ¡acción! Y corre cámara. ¿Sabes? O sea, como todos los elementos que yo, cuando era chiquita, tipo 9, 10, 11 años, cuando pasaban en la tele, el detrás de cámaras de Corazón Valiente, ¿no? O sea, Braveheart. Yo era lo que más me gustaba ver. Claro, la película, pero además lo que… Claro. ¿Cómo la filmaron? Ajá. Esos eran sueños para mí. Escuché también una anécdota que con la cámara de tu papá, tu papá como que no decía acción, ¿no? No, decía ya. Sí, ya. O decía una, dos y tres. ¡Ya! Y luego esa cámara que compró tu papá, ¿la acabaron vendiendo o no la vendieron? Sí, esa cámara no. O sea, hubo un viaje que hicimos justamente, mi papá como que nos adelantó la quinceañera a los 13. Y dijo, vamos a hacer un viaje a Los Ángeles. Y yo me sentí súper feliz porque es, para mí, pues con mis sueños y todo, es Martita, esta es tu ciudad y este es su sueño y tal. Y entonces, dentro de otras cosas, en aquella época, mis papás se esforzaron y vendieron unos muebles y fue así de, pues vámonos, vámonos. De la casa. Y nos fuimos en carretera. Ok, ¿desde...? Desde, en esa época vivimos en Tabasco. ¿Desde Tabasco hasta Los Ángeles en carretera? Hasta Los Ángeles en carretera. ¿Cuánto? Bueno, primero llegamos a la Ciudad de México. Ok, y luego de ahí. Y de ahí, de la Ciudad de México. Como quieras, es un chingo. Muchísimo. Sí, es bastante. Sí, y cruzamos la frontera y fuimos a Los Ángeles. Y fuimos a Universal Studios y me acuerdo que fue así para mí de, wow, es lo que quiero. Pero mis papás, de verdad, se la rifaron. Son unos excelentes papás. Y tú como, ahora como adulto, aprecias mucho esas experiencias, ¿no? Claro. O sea, aunque a veces cueste trabajo, el hecho de que tus papás te hayan dado un viaje, como es que ni siquiera tiene que ser algo muy lujoso, tiene que ser experiencias familiares memorables. Entonces, tú las acabas atesorando en tu vida adulta. O sea, yo también me acuerdo de un road trip que me aventé con mi familia. Salimos de Monterrey y fuimos a Las Vegas y luego fuimos a Los Ángeles. Y me acuerdo que íbamos con mis abuelos todos amontonados ahí en el carro. Sí, es que así nos fuimos. O sea... Y era increíble. Increíble. Me da mucha nostalgia ese viaje. Ahora mis abuelos ya no viven. Y pues te quedas con esas memorias que a fin de cuentas es con lo único que te quedas. Y son memorias, para mí son memorias fabulosas. Porque además ir a visitar, o sea, hacer todo el camino de las estrellas, ir a los estudios universal, ver cómo se... Bueno, las que en los estudios universal te enseñan, mira, este es el coche, el DeLorean que se utilizó. O sea, sabes como todos estos elementos. Y decir, wow, o sea, mis papás me están dando este regalo. Y lo aprecias todavía más cuando, por ejemplo, ahora que vivo en Los Ángeles y vuelo a México, de México a Los Ángeles, y gracias a muchas cosas y esfuerzos en la vida que te vuelan en primera clase y voy ahí en el avión y me asomo por la ventanilla y digo, no manches, me acuerdo cuando tuvimos que cruzar por carretera. ¡Ya voy a llorar! Sí, sí, sí. De que manejando desde Tabasco y ahora vivo aquí. ¡Qué chingón! Sí, no, ese giro 180 se aprecia todavía más que abuelo. ¡Cañón! Sí. Y cuando estaban grabando la película, ¿se sentía que estaban haciendo una película que iba a marcar la historia del cine mexicano? Cuando estábamos haciendo Marte de Dele. Ajá, ¿sentían ustedes de que hoy estamos haciendo algo cabrón? No. ¿O fue un recibimiento sorpresivo? O sea, me imagino que se esperaba que le hubiera bien, ¿verdad? Sí. ¿Pero al nivel que le fue? O sea, yo recuerdo que yo no, nadie lo sentíamos ni lo platicábamos. Y de, ¡ay, vamos a cambiar la historia del cine mexicano! Nunca, jamás, claro que no, nos divertíamos, íbamos, hacíamos la película y todo. Mi papá y mi mamá cuando leyeron el guión, como son más grandes, lo leen y fue que me dijeron, esta película va a ser algo fuerte. Porque la conversación y la narrativa de la diferencia de las clases sociales y todo lo que habla la película, me acuerdo que mi papá dijo, esto va a estar muy fuerte. Y un día nos fuimos a un tianguis y yo me estaba comiendo un taco. Y la película salía a su cuenta el jueves. Y mi papá me dijo, disfruta tu taco, porque la siguiente vez que vengamos al tianguis, la gente te va a reconocer. Y, ¡ay, papá, por favor! Ahora lo anticipó tu papá. Y fuimos y literal me pasó. O sea, llegamos a ese mismo puesto de tacos, porque nos encantaba ir a esos tacos. Y me estaba comiendo un taco y a medio taco. ¿Tú eres la de Marte Duele? Y yo, ¡no puede ser! ¡Sí, yo soy! Esa fue la primera vez que alguien te reconoció. Sí, en un tianguis, comiendo tacos. Y el recibimiento, ¿cómo fue de parte del público? Porque tú, siendo tan joven, no estás acostumbrado a que, de repente, tanto tú como tu actuación, como todo lo que involucra ser tú, está el escrutinio público. O sea, ¿te costó trabajo? ¿Te gustó? ¿Qué tanto razonó? Porque me ha tocado platicar, por ejemplo, con Jimena Sariñana. Y me dice, pues, que hasta la fecha le reclaman su rol en la... Que sí mató, que porque mató a Renata. Exactamente. En tu caso, ¿cómo fue lidiar con la crítica de la gente, tanto buena como mala? En mi caso fue... Yo soy muy extrovertida. Entonces, disfruto mucho a la gente. Cuando voy caminando en la calle y alguien me reconoce y se me acerca, me da mucho gusto. O sea, como que, ¡ay, qué padre! ¿Cómo estás? Y quiero saber de su vida. Entonces, como en ese lado no me abrumó ni me afectó en ese sentido. Lo que sí me empezó a afectar es que la gente empezara a hacer preguntas muchas, 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 como de la escena, de Amarte doble y esto, y que si tenía a los pubis o no operadas. O sea, como cosas de si yo decía, ¿qué? ¿Por qué preguntan estas cosas? O sea, como en mi cabeza era, pero es una obra de arte lo que vieron, ¿no? Es una, o sea, sí. Sí, es lo menos importante, sí. Y la otra parte que afectó es que a mis hermanitos los molestaban en la escuela. Ok. Esa parte, sí. Sí, esa parte, pues sí es dura. Sí. Y después de Amarte duele, ¿qué sigue? O sea, ¿cuánto? Desde que la grabaron a que sale, ¿cuánto tiempo pasó? Como un año, yo creo. Como un año. Ajá. Y ahí, ¿te saliste de Disney Channel? Me salí de Disney Channel. ¿Te costó trabajo? Porque me imagino que va a ser difícil entrar a Disney Channel. Sabes qué, fui súper afortunada porque cuando hablé con los productores de Disney Channel, yo tenía un contrato y estaba a fuerza ligada con ese contrato que tenía que terminar mi periodo un año más. O sea, yo no podía hacer otro proyecto más que ese. Y llegué con la productora y le dije, es que es mi sueño. Toda la vida. Y le conté como mi historia y le dije, y si tú me dices que no, me quedo por compromiso de, pues, ¿qué tengo con Disney, no? Pero si humanamente pudieras ver estas situaciones, es mi sueño. Y estoy ahora sí que a tu disposición. Lo que tú me quieras decir. Y gracias a Dios, la productora me dijo, adelante, yo no voy a parar tus sueños. Veías la película. Qué cabrón. También siento que tienes una gran habilidad para contar tu, o sea, para contar las cosas, ¿no? O sea, el hecho de que lo digas de esa manera es muy difícil a decir, oye, me llevo una oferta de una película, me tengo que ir. O sea, tienes mucho tacto para transmitir realmente lo que te mueve, lo que te motive. Pues se va a hablar con el corazón. Sí. Tal cual, con el corazón. Y luego de ahí sale la película, antes de que saliera la película, hubo toda una racha porque uno como actriz va y hace castings y así, y no, pues como que no me quedaba. Y yo le decía a mis papás, ¿qué voy a hacer? Y mi papá y mi mamá, tú tranquila, confía. O sea, todo a su tiempo. Luego soy acelerada. Quiero así, ay, sí. Tengo tantas ideas y quiero que tantas cosas pasen. Y mis papás, tú tranquila, hay los tiempos de Dios, así decían mis papás. Y sale la película y de ahí empezó a sonar el teléfono así de, queremos a Marta para esto, queremos a Marta para ello. Y yo así de, wow. ¿En algún momento tuviste otro trabajo antes de Amarte Duele o inclusive? Hiciste comerciales. ¿Hiciste comerciales? Comerciales, muchos comerciales. ¿Saliendo tú o con tu voz? No, saliendo yo. ¿Saliendo tú? Ajá, sí. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Te gustó? Me encantó, claro. Sí, sí, sí. Era muy divertido. Sale la película y después te metes ya full al cine. ¿Qué es lo siguiente que haces? Empiezas a hacer novelas después, ¿no? Sí, me contrataron para una telenovela TV Azteca que se llamó Enamórate. Protagonizaste. Protagonicé esa novela, nunca había hecho una novela. También una experiencia increíble. Yo me la paso muy bien trabajando y haciendo cosas. Bueno, y también fuera del trabajo. Este, y fue muy, muy bonito. Esa novela, curiosamente, la hice con Marimar Vega también, que ella empezaba justamente en esa novela. ¿Quién más estuvo en esa novela? El Diablito. Ok. El Diablito, se llama El Diablito por esa novela. Ok. Su personaje se llamaba El Diablito. Y ya de ahí se le quedó. El apodo. El apodo del Diablito. Chespi, Juan Pablo Medina, estaba también en la novela. O sea, como muchas personas con las que he trabajado después también en la vida. ¿Y cómo fue la experiencia de grabar la novela a diferencia de grabar una película? Muy distinto. Sí, claro. ¿Por qué? Pues, de entrada, porque es más largo el tiempo que se graba, pero, y además porque nos fuimos a Cancún a grabar todo el final de la novela. O sea, es muy divertido. Pero, imagínate, todos así como súper jóvenes, desde, ay, Cancún, grabando una novela, ganando bien. O sea, era muy como, wow, ¿qué estamos haciendo? Era padrísimo, sí. ¿Cuántos episodios fueron en la novela? O sea, ¿cuántos grabaron? ¿Grabaron muchos? Sí, como 120 episodios. ¿Y se sienten pesados grabar tantos episodios de una novela? ¿O cómo le hacen para que no se sienta tan pesada el tema de grabación? Pues yo sí los tenía, o sea, la verdad estaba muy pesado mis días. ¿Porque en cuánto tiempo grabaron 120 episodios? En cinco meses, seis. Es una locura. Es muchísimo. O sea, yo llevo 300 capítulos de creativo en como ocho años. Exacto. O sea, dice 120 y digo, ay, cabrón. Es muchísimo. Y ya después de eso, seguí haciendo cine. Hice una película que me encanta, que se llama Fuera del Cielo. Ok. Con Armando Hernández, con Demián Bichir, con Damián Alcázar, con Dolores Heredia. Que me acuerdo que dije, wow, estoy con los grandes. Sí. ¿Eso en qué año fue más o menos? No me acuerdo el año, la verdad. Eso fue ya después de que... Después de Amarte Duele. De Amarte Duele, pero de que te fuiste también al cine en Estados Unidos, a Hollywood. No, todavía no me iba. Eso fue antes. Sí, fue antes. Ahí cuando estabas haciendo estas películas, tenías el ojo en Hollywood. O sea, desde niña sabías que querías llegar ahí. O sea, esa era la meta última. Sí. Y tenía, o sea, siempre he tenido este rollo de estar delante de cámaras, pero también estar estudiando detrás de cámaras mientras no estoy filmando. Ok. O sea, me gusta mucho. Entonces ya tenía como la cosquillita de estudiar guionismo porque mi hermana estudió comunicaciones y entonces sus profesores le dieron clase de guionismo y llegaba a la casa y me mandaba así. Yo le decía, dame todos tus libros. Yo quiero aprender. Y entonces, este, siempre tuve la idea como de yo voy a ir a Hollywood detrás, enfrente o en cualquier lado de la cámara. ¿Sabes? O sea, porque eso es algo que a mí me fascina. Entonces empiezas a estudiar mientras estás actuando guionismo. El tema del inglés, ¿cómo lo empezaste a hacer? Mi inglés era así, how are you? O sea, gallina chicken, pollito hen. O sea, al revés. Lo dije mal. Este, era muy malo. Era muy malo mi inglés, pero, pero pues bueno, mis sueños eran muy grandes. Sí. Y lo empezaste a trabajar. Y luego la primera oportunidad te da, te llega en el 2005 con la película Borderland o lo estoy cagando. Con la película de Borderland. Que es una película de terror. Es una película de terror que hace Lionsgate. Y donde yo me acuerdo que mis escenas me las aprendía con fonética. O sea, sabía ya qué estaba diciendo, porque traduces lo que estás diciendo. Pero me acuerdo que dije, ah, esta es, o sea, no, no, pues no hablo inglés mucho. O sea, ahí me di cuenta que yo pensaba que hablaba inglés. Sí. Pero es bien difícil, o sea, en, 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 te lo platico porque yo grabé mi primer podcast en inglés hace dos semanas. Ajá. Y hay ciertas cosas que tienen que ver incluso con el sentido del humor, con los chistes, con, pues varias cosas que a lo mejor repites inconscientemente que cuando lo haces en inglés es bien difícil expresarlos de la misma manera. Claro. O se te ocurre el chiste, pero ya. Exactamente. Se te fue el tiempo para traducirlo y ya pasó el momento de dar el chiste. Exactamente. O quieras o no, hay un delay en tu, de tu cabeza de dar ese salto que en el español te pasa ya mucho más fluido. Sí. Y es muy difícil dar, dar ese salto. Sí. Y esa película la, la hiciste y después se te empezaron a abrir unas puertas. Sí, claro. O sea, hice esa película y hubo un festival en Estados Unidos de películas, de diferentes películas. Y cuando fui a ese festival, se me empezaron a acercar agentes americanos. Es decir, hey, este, ¿te interesaría actuar más acá en Estados Unidos? Y yo, of course. Con todo el acento, of course. Of course. Y te gustó la, la escena de LA, Hollywood, California. También te, ¿cómo la, cómo te la imaginabas y cómo acabó siendo? Pues yo nunca hice como el caminito de ir a todas las fiestas y entonces estar en todas las, ¿sabes? Como que, ay, que me fotografien por aquí, por allá y irme metiendo de esa manera. Nunca fue así. O sea, como que ese lado no. A mí me interesó más como la parte del craft, ¿no? De la actuación. Entonces, este, cuando llegué para allá me metí luego, luego a estudiar actuación y a inglés, estudiar inglés y estudiar inglés y estudiar inglés. Y conforme avanzaban estos proyectos, ¿te empezabas a involucrar más en cosas que no nada más eran actuación? Lo que me pasaba es que es de cuenta que me mudo a Estados Unidos y ya estoy feliz porque me quedo en un proyecto muy, muy grande con un director que se llama Stephen Frears. Y me acuerdo que dije, wow, ya, o sea, está increíble, ya llegué, aquí estoy. No, ya me descubrieron. Y de repente cae una huelga súper fuerte en Estados Unidos. No mames, cuando llegaste tú. Ajá. Y entonces esa huelga es una huelga que se empezó de escritores, se volvió de actores y nadie estaba trabajando en Hollywood. Y yo ya había pagado todos mis ahorros en rentar un departamento que además el dólar versus el peso era súper duro. Y yo así dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces me acordé que siempre me gustó escribir y producir y dije, pues me voy a meter a la escuela, literal a la escuela. Y entré a estudiar producción y guionismo y de ahí salió el guión de te presento a Laura y el de casa sé quién pueda. Qué cabrón, o sea, no sabía que era por esa huelga. Ajá. Que es una manera muy chingona de ver e interpretar una adversidad como también una oportunidad, ¿no? Exacto. O sea, precisamente los momentos difíciles es en donde la gente que se acaba aplicando muchas veces se acaba posicionando. Una vez que se acaba la adversidad en la cima de, pasó ahora en pandemia con COVID, o sea, el podcast, por ejemplo, creció muchísimo. Muchísimo a raíz de eso, ¿no? De una situación adversa. Es siempre como tratarle de encontrar cuál es la oportunidad detrás de este reto. O sea, por ejemplo, Fuga de Reinas, yo la escribí así ya, sólidamente, en la pandemia. Y me acuerdo que un día hice un FaceTime con el Diablito y con Chespi, que estaban en Cuernavaca y me decían, nosotros mientras aquí ya soleándonos en Cuernavaca y seguro tú estás escribiendo la siguiente película que va a ser un madrazo. Y yo así, ajá, 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 pero sí. Sí, ajá, 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 ajá. Bueno, no, no. Pero sí lo estabas escribiendo. Yo estaba escribiendo, viviendo una relación horrenda en ese momento, la que te digo que me llevó a terapia y trauma y todo, pero escribiendo esta película. También esos momentos de sufrimiento son, son fuegos que te pueden poner en las nalgas para empezar a hacer cosas, ¿no? Sí. O sea, transformar en arte los momentos desafortunados es una solina que a veces no agradeces tener, pero ahí está. Sí, son necesarios. Sí. No te das cuenta en el momento porque se sienten muy dolorosos, pero pasa el tiempo y dices, ah, esta era una cita con la vida, o sea, a mí me tenía que haber pasado eso, me tenía que haber pasado ese divorcio, me tenía que haber pasado, y no es que te pase, eres co-creador, ¿no? De lo que está ocurriéndote, pero en ese momento que te está doliendo, sientes que te está pasando, ¿no? O sea, y entonces después lo miras con el tiempo y dices, ah, claro, lo tenía que haber vivido. Sí, porque se acaba volviendo un elemento clave de la persona que eres, y ese es como el tema con el progreso, que a veces da miedo progresar porque sientes que vas a matar a una versión anterior de ti mismo, pero tú eres como esas muñequitas rusas, que hay una muñequita chiquita arriba, una grande, una grande, una grande, tus versiones anteriores van a estar en la nueva versión, ahí van a estar, ahí va a estar esa Marte, ese Roberto, y nada más vas iterando. Es un reloaded. Exactamente, ahí van a estar, y los vas a tener como referencia y van a estar dentro de ti, pero pues el avanzar precisamente es construir con la información que tienes ahora nuevas, parece que se escuchó muy robot, pero nuevas actualizaciones de ti mismo. Sí, no, pero sí es cierto, y te vas, o sea, te vas, te vas encontrando con más seguridad y vas, te vas conociendo, ¿sabes? O sea, como que realmente es eso, es conocer quién eres realmente, qué aguantas, qué no aguantas, dónde están tus límites, y encontrar el amor desde otro ángulo bien diferente. Claro. Sí, la inactividad a veces es el principal enemigo del autoconocimiento. Sí, porque creo yo que tenemos todos esta, como que esta foto o esta idea de quiénes somos nosotros, pero es una foto que empieza de muy baja resolución, y conforme más vayas haciendo, más vayas experimentando, más vas viviendo, te empiezas a dar cuenta de quién eres tú y quién no eres tú. Entonces esa foto va empezando a agarrar nitidez. Exacto. Entonces la práctica te genera un autoconocimiento, porque te da los argumentos de decir, mira, eso me gusta, eso no me gusta, eso soy yo, esto no soy yo, y el congelarte te priva de ese proceso de autoconocimiento. Y las cosas también eso que dices, ¿no? O sea, lo que pareciera una adversidad lo puedes tornar en una oportunidad, ¿no? O sea, a mí me pasó también, justo antes de la pandemia, Jordi y yo nos juntamos para hacer el podcast de De Todo Mucho, y me acuerdo la conversación que tuvimos donde dijimos, no, a ver, pero es que, pues, está la pandemia, ¿lo pausamos? ¡No! Pues vamos a hacerlo, o sea, de todas maneras ya lo teníamos planeado, y ya habíamos hecho algunos capítulos, pues vamos a seguir, o sea, ¿por qué detenernos, no? Y también esta misma transformación que te conté que viví me llevó a mí a decir, bueno, pero también quiero hablar, o sea, además de todas las cosas muy divertidas que hablamos Jordi y yo en De Todo Mucho, ¿no? O sea, de que, desde que conspiración y desde que, ¿no? Ya sabes, todo el paranormal, todas estas cosas, también de motivación. Y como yo tuve ese crecimiento, dije, ah, híjole, voy a empezar a usar mi voz, o sea, también, no solamente en la escritura y a través de personajes, sino también usar mi voz. Y fue que creé infinitos el podcast. Sí. Y estoy súper, súper contenta de toda la, como, la comunidad que vamos creando y de todos los correos que nos llegan y los mensajes que nos llegan de, Martita, me gustó muchísimo que invitaras a tal doctor porque a mí me ayudó y me curé de esto. O sea, cosas así que digo yo, wow, hay un impacto muy padre. Sí. Que se puede generar cuando empiezas a utilizar todavía más tu voz. Sí, que eso pasa mucho con el contenido en internet, que no sabes en qué contexto se va a consumir. Sí. Entonces, hay gente que a lo mejor estaba justamente esperando ese mensaje que tú estás compartiendo y lo interpreta y lo interioriza de una manera que tú no te pudiste haber imaginado. Sí. ¿Infinitos cuándo empiezas? ¿Cuánto llevas con este podcast? Infinitos llevo un año. Un año. Un año. Sí, me han traído varios, varios episodios que has hecho. Sí, están bien padres. O sea, muy, muy padre. Sí, llevo un año. Y se nota genuina curiosidad tuya en los temas que preguntas. Eso a mí se me hace chingón. Sí, a mí me da mucha curiosidad como todos los temas que tienen que ver, obviamente, con manifestar tus sueños y como manifestar tu realidad y cómo lograr tus metas y tus objetivos y ese tipo de cosas. Entonces, si yo ya había aprendido muchas técnicas y cosas que a mí me han funcionado de quiero hacer una película con Susan Sarandon. Lo escribía yo en la universidad. Sí. Ah, estoy ahora haciendo un proyecto con Susan Sarandon. Dije, bueno, ¿por qué no yo, o sea, compartir esos temas y además crecer y aprender y entrevistar gente? Así como tú lo haces, tú has de aprender un montón cada entrevista. Claro, incluso documentas tu vida. O sea, está bien bonito porque yo sí, para mí los niveles de Roberto son los creativos en el que voy. O sea, yo compré al Roberto del creativo 80 y es muy diferente al del 140 porque vas aprendiendo con cada capítulo que vas haciendo. Sí. En el caso del podcast con Jordi, a Jordi cómo, o sea, lo conoces desde hace tiempo, cómo se dio esa interacción. A Jordi justo me lo topasé como dos semanas en una conferencia en Querétaro que estuvimos los dos. Sí. Y ahí lo saludé. Con él, ¿cómo fue la sinergia? Fue súper loco porque cuando yo conocí a Jordi, yo todavía no había hecho a Marte Duele. Ok. Hubo una conferencia de motivación que él dio en una universidad aquí en México y yo fui porque como me encanta todo ese tema inspiracional. Fui, me súper inspiré. Él estaba haciendo, me imagino, en esa época era otro rollo y yo llegué al final y le dije hola, mucho gusto. Yo soy Marte Gareda. Oye, fíjate que yo soy actriz y voy a hacer películas y un día mi sueño es que un día tú me entrevistes en uno de tus programas. Ah, claro que sí. Ya pasa el tiempo, como dos años y yo hago a Marte Duele, viene la promoción de Marte Duele y me dicen, ah, vas a ir a EXA con Jordi Rosado, te va a entrevistar. Y yo así de, ya. Y se acordaba. No, no se acordaba. Yo llegué y le dije, hola, ¿te acuerdas de mí? No, ¿por qué? Ah, yo me acerqué contigo y en ese momento, sí me acuerdo de ti. Porque le dije dónde fue la conferencia que... No, o sea, todo. Me dice, claro que me acuerdo de ti, no puede ser. Y te voy a entrevistar y ve su hoja y me dice, y te voy a entrevistar porque eres la protagonista de una película. Impresionante. De ahí nos hicimos amigos y obviamente la amistad fue creciendo a través de los años y entonces al final, este, pues justo antes de la pandemia, siempre habíamos querido trabajar juntos, pero yo no soy conductora de radio y no hago programas de televisión como los que él hace y él no hace películas. Entonces era como, ¿dónde? ¿Cómo le hacemos? Y de pronto se nos ocurrió, ah, un podcast. Sí, se complementa la neta muy bien. ¿Qué otras cosas te ha pasado que manifiestas de cierta manera y se acaban cumpliendo? O sea, ya me dijiste tres, me dijiste la de Los Ángeles, me dijiste la de Gael García y ahora la de Jordi. La de Jordi, Keanu Reeves, me pasó. Keanu Reeves también. Y me acuerdo que dije, no manches, o sea, todas estas cosas que yo decía, mis afirmaciones cada noche, así de, ¿no? Voy a los Oscars, ahora tengo que ser más específica, ¿no? O sea, como me nominan a los Oscars, en vez de decir, voy. Me nominan a los Oscars en tal categoría. Pero se me cumplió, fui. Sí, qué cabrón. Sí. Y también me impresiona mucho el poder que tiene, en tu caso, el... O sea, yo, a mí se me figura como una filita de dominós y el hecho de que tú hayas mandado el correo es empujar el primero. El hecho de que tú hayas ido con Jordi es empujar el primero, como hacer que las cosas pasen y hacerlo con todo y pena, tragarte como que ese momento incómodo y decir las cosas con el corazón y con buena intención te abre una puerta muy cabrón. Desde lo que hiciste con Disney Channel de decir, pues, este es mi sueño. O sea, te abriste enfrente de esa persona y eso humaniza al otro y te humaniza a ti y te abre muchas puertas. Totalmente. O sea, yo lo pienso ahora que produzco películas y digo, claro, si a mí llega uno de mis actores de mi película y me dice, oye, es que tengo esto y es mi sueño, yo le diría, vas. Sí. Claro, hazlo. O sea, no hay nada que te detenga. Y yo la agarro mucho como lección porque soy una persona que batalla mucho en tener ese tipo de conversaciones. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo me batallo en hablar con el corazón, como tú le dices, y pues a veces te das cuenta que es una herramienta muy poderosa y te humaniza. No tienes nada que perder y abres el corazón y tienes este ejercicio como de ser súper honesto con la otra persona. Porque si hablas con el corazón realmente no hay dónde esconderte de nada y la otra persona incluso también lo agradece o lo logra ver, ¿sabes? Sí, porque se vuelve como esta idea de, por ejemplo, es muy fácil contar una historia que, es mucho más fácil contar una historia que tú viviste o una que tú estás inventando porque ya tienes esa referencia de, mira, esto pasó, entonces nada más es contar la verdad. En cambio, cuando tú la estás inventando tienes que construirla y te tardas más tiempo. Claro. Cuando hablas desde lo que verdaderamente sientes o desde el corazón, pues nada más estás describiendo el sentimiento. O sea, no tiene pierde, tú nada más tienes que verbalizar lo que estás sintiendo. Claro. Y se vuelve bastante incluso liberador, ¿no? Y ¿sabes qué? Que también cuando haces eso, además, lo que ocurre en general y a mí me pasa y al revés seguro te pasa a ti. Y si alguien llega y te habla con el corazón, te dan ganas de ayudarle a esa persona. Sí. ¿No? Sí, claro. Entonces digo, yo no lo sabía cuando estaba tan chavita en ese momento, pues yo, ¿no? O sea, pero dije, ya ahora que estoy más grande y me doy cuenta y lo veo también desde el otro lado, siempre me dan ganas de ayudar. O sea, ¿cómo te apoyo? Sí, el exponer ese lado humano te hace que la gente sienta empatía por ti. O sea, yo me acuerdo, yo saqué mi primer libro, El México lindo y querido diario, y lo saqué recién graduado de universidad. Y lo saqué independiente. Me fui a formar aquí a Indautor en Ciudad de México a registrar mi libro. Y me acuerdo que le metí todos mis ahorros a ese libro para imprimir el primer tiraje. Y el video en donde estaba compartiendo el lanzamiento del libro, comparto precisamente esto. Y le digo a la gente, oye, pues la neta me acabo de graduar, este es el proyecto que he estado trabajando este último año. Le metí todos mis ahorros, para tanto para comprar los libros, también para comprar las guías con las que lo voy a mandar. Yo hice la página de internet. Me pueden comprar, y mi mamá y mi abuelita me van a ayudar a mandar los libros. Y ese mensaje resonó bien cabrón. El libro se acabó terminando como en una o dos semanas, todo el tiraje. O sea, subestimé la cantidad de gente que iba a conectar con un mensaje tan puro y tan humano. Y es esta idea de que si tú te abres y realmente te permites a ti mismo vulnerabilizarte, y no venderte como esta figura inalcanzable, como esta figura que sabe más que los demás. No, al contrario. La gente conecta contigo, y es algo que ha cambiado mucho el internet. Porque antes teníamos este idea, incluso en la publicidad, de que tú veías de una manera aspiracional al güey que te vendía un desodorante o a la morra que te vendía, no sé. Y hoy en día la manera de conectar es precisamente no decir yo quiero ser como él, sino yo soy él. Somos muy similares. Y esa conexión es muy fuerte, porque parece que le estás tirando el paro a un compa. Claro, y además con la comunidad que vas creando. O sea, con alguien platicaba hace poquito. No, es que alguien decía, no, yo tengo tantos seguidores y yo pensaba por dentro. Es como hablar de números. Yo siento que estamos tocando personas y almas. Y es algo, ya en ese momento se te quita el número. Hay una historia muy bonita, que no sé si la has oído antes, pero que cuando empezaba Infinitos, me acuerdo que esto me inspiró mucho en esta historia. Fue inspirado en esta historia. Había un niñito en la playa y habían un montón de estrellas de mar en la playa. Y entonces este niñito tenía una cubeta y venían las olas y dejaban un montón de estrellas de mar. Y entonces el niñito agarraba una estrella de mar y la aventaba de regreso. Y venía otra ola y cientos de estrellas de mar. Y entonces el niñito agarraba otra y las iba metiendo a su cubeta y él iba aventando las más que podía otra vez de regreso al mar. Y un señor se acerca y le dice, ¿qué haces? ¿No te das cuenta? El mar las está escupiendo. Son cientos y cientos. No vale la pena lo que haces. Y el niñito agarra a esa estrella y dice, a esta, para esta, sí vale la pena. Y ¡fum! Se entra la estrella. Entonces digo yo, si puedes tocar a una persona, ¡ya! O sea, ya con eso ya le hiciste. ¿Sabes? Y en algún momento puedes apoyar a una persona. ¡Ya! Así siento yo. Sí, fíjate que yo también he pensado mucho en esto porque sí creo que a la hora de intentar racionalizar la cantidad de gente que a veces llegas con tu trabajo o que te consumen, tiene que existir un cierto nivel de sociopatía en el sentido de que no puedes tú dimensionar la complejidad de la cantidad de personas que está consumiendo tu contenido. O sea, tener un millón de seguidores, un millón de personas. O sea, cada una de esas personas es un ser infinitamente complejo por sí mismo que podrías dedicarle toda una vida a intentar entenderlo y no lo vas a descifrar en su totalidad porque ni él mismo se conoce. Entonces, el número no le hace justicia a la complejidad del impacto. Exacto. Y sabes qué, Roberto, también la responsabilidad que hay detrás de lo que uno postea. Sí. O sea, yo tuve un momento como de darme cuenta de, no me acuerdo, no era mi Instagram, pero no sé, alguien me enseñó el Instagram de alguien más y de repente lo empecé a ver y dije, ¿cómo te sientes cuando tú ves tu Instagram? Y me dijo, la verdad me deprimé. Y yo, pues, ¿cómo no? Ve lo que estás viendo. Y eran cuerpos espectaculares de mujeres, o sea, cuerpos que dices, este cuerpo es inalcanzable, o al menos que te operes o te la vives en el gimnasio dos horas y media al día o qué? Y no comas o qué, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre? Y entonces es una especie como de compararse, compararse, compararse con la vida que está viviendo alguien más que no es la tuya. Y entonces me acuerdo y le dije, claro que te vas a deprimir, ¿por qué no te saltas al lado de los que estamos en Instagram para inspirar? Sí, Instagram vuelve esta droga en donde el algoritmo sabe por dónde picarte y te recomienda cosas que te generan una... O sea, el propósito del algoritmo es hacer la red social lo más adictiva posible. Es maximizar el tiempo que cada usuario invierte. Y detrás de esto que te estoy diciendo hay un incentivo de millones de dólares con personas ultra brillantes trabajando en hacer esta red social lo más adictiva posible. Cuando tú estás consciente de que eso está pasando, empiezas a tomar medidas para decir, oye, pues está chido, pues no quiero que sea tan adictivo, que sea tan... O sí, o que sea tan... o que me haga sentir tan infeliz. O que me haga sentir bien mejor, ¿no? Mejor que me haga sentir bien. O sea, si tú ves mi Instagram, inspirador todo, ¿no? Porque a fin de cuentas el enojo es un sentimiento muy capitalizable. O sea, si tú te vas a los comentarios de los videos, el odio incita más el comentario que el amor. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, en los capítulos de creativo que menos aprobación tienen. Tú te vas a los comentarios y son puras mentadas de madre. No manches. Pero te vas a la proporción de likes y dislikes. Es 80% me gusta. O sea, es una aprobación de 80%. Interesante. Porque el amor no necesita esa manera expresada. O sea, la mayoría silenciosa es un güey que ve un contenido y dice, ah, pues está chido, me gustó. Ah, pues se me hizo X. Claro, ya, le da like. No, 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 no cambia mi vida, nada más me gustó. Sí. O le da like. Sí. Pero cuando una persona genera odio, como que está esta necesidad de expresarlo públicamente, porque también tomando esta idea de que el arte es un espejo, en el sentido de que si yo te digo, oye, me gustó mucho esta película, me estoy proyectando yo, o sea, te estoy diciendo más de mí que de ti, porque yo me espejeo con el arte, el comentario es igual. O sea, cuando una persona se desahoga en redes sociales, es porque está espejeando un mundo interior que no lo tiene bastante contento. A lo mejor lo que pasa con esa persona en específico es que quiere ser visto. Sí. Y lo que se traduce es que quiere ser amado. O sea, profundamente. Hay algo ahí, ¿no? O simplemente no le gustó y está comentando y porque quiere expresarse, ¿no? No sabemos. Pero eso del espejo es súper cañón porque, con alguien lo comentaba el otro día, ¿no? O sea, uno, hay una analogía muy padre que hace Wayne Dyer que habla de una naranja. Ok. Entonces, él está parado enfrente de una conferencia y le dice a la gente, ¿no? ¿Qué hay dentro de una naranja? ¿No? Pues, ¿cómo que qué hay dentro de una naranja? Sí, ¿qué hay dentro de una naranja? Cuando tú exprimes una naranja, ¿qué hay dentro de una naranja? No, pues, pues, jugo de naranja, ¿no? Claro, hay jugo de naranja. Entonces, ¿qué hay cuando a ti te exprimen? Cuando a ti te presionan, cuando a ti te aplastan de cierta manera algo en la vida, en el trabajo, en tu relación, ¿qué sale de ti cuando te exprimen? Si sale odio, si sale rencor, si sale miedo, eso es lo que había dentro de ti. Pero si en vez de eso sale amor o sentido del humor, eso es lo que había dentro de ti. Sí. Entonces, yo lo pienso también en todos los sentidos de la vida. O sea, si algo sale dentro de ti que es así como de, ah, voy a criticar, ¿no? Pues, entonces hay mucho veneno dentro de ti. Sí, no, y reprimes muchas cosas y lo que reprimes acaba saliendo como síntoma de manifestar de otra manera. Entonces, este tipo de reacciones viscerales son definitivamente una fotografía de tu mundo interior. Y a veces es, o sea, hay esta frase que es como muy trillada de conseguir un hobby. La neta es que es muy cierto. Tienes que conseguir estos medios de escape, estos medios de catarsis, porque si no, te acabas desahogando de alguna forma u otra. Y por eso, cosas tan sencillas como ir a terapia, como escribir inclusive, como estos ejercicios catárticos que te permiten delimitar lo que sientes, te hacen que no te desquites con el primer cabrón que te topes en Twitter. Sí, y eso, y que no, y que si algo te afecta, pregúntate a ti mismo por qué me afecta. O sea, si tú vas caminando en la calle y alguien grita, ¡Ey, tú, idiota! ¿A poco volteas? Sí. Solamente que te sientas un idiota, entonces crees que es a ti. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Y luego si volteas te sientes todavía más idiota por voltear. Claro, porque ¡ay! No, no era mí y ahora soy un idiota porque volteé. Pero si tú vas en la calle y tú escuchas que alguien dice ¡Ey, idiota! Y tú te sigues caminando, pues es porque tú no te sientes que eres un idiota. Sí. ¿No? Entonces, claro, lo que reaccionas es la herida a la que todavía te hace falta trabajar. Y también el tema redes sociales, el educarlo, el de cierta manera depurarlo, que no te trae felicidades, algo muy importante. Es como, y un ejemplo a lo mejor muy escatológico, es como si tú estás en tu casa y llega un güey y se caga en la entrada de tu casa. Entonces, no la vas a dejar ahí, la vas a limpiar. No, ni lo dejas ya. Y ya después no lo dejas entrar. De entrar, no lo dejas entrar. Y luego con tus amigos, ¡ay, ese es el güey que se cagó! Ajá, no, no quieres que cuando entren a tu casa vean, no huela de la, huela pa' caca. Entonces, lo limpias. Y pues así es en muchas cosas. Y también con las redes sociales estamos expuestos a una cantidad de crítica y comentarios que no teníamos un precedente de. O sea, ahí subes una foto y estás al escrutinio público y tienes esta métrica de vanidad que son los likes que cuantifica tu posteo que tú lo acabas interpretando como tu persona. Mi solución es verlo como un juego. O sea, yo lo separé desde hace algunos años de decir, yo quiero que me vaya bien en redes sociales como quiero que me vaya bien en mi juego de Monopoly. Sin embargo, si pierdo en Monopoly no puedo perder en la vida. Mis redes sociales son un juego y lo quiero ganar y voy a hacer todo para ganar, pero eso no soy yo. Esa es una red social. Por eso mi usuario es RobertoMTZTV, porque yo lo veo como un canal de televisión. Claro. Que yo quiero que le vaya bien, quiero que el proyecto siga, pero una cosa es eso y una cosa soy yo como persona. El problema de las redes sociales es que te da la ilusión de que tú eres tu perfil. Y eso no puede ser más falso, porque esa ilusión se construye bajo la idea de que tú diseñas tu perfil. Cuando realmente el perfil te diseña a ti, o sea, en el sentido de que tú posteas lo que el algoritmo acaba premiando y empiezas a moldear para jugar ese juego. Entonces, si no pones esa línea, también te acabas moldeando tu valor personal y se vuelve muy bien. Sí, empiezas a sentirte valorado por la cantidad de likes que hay ahí. No manches, qué fuerte, ¿no? Sí, está fuerte. Sí. Entonces, tienes el podcast Infinitos que mandamos a la gente, tienes el podcast con Jordi. El podcast Infinitos, el podcast de todo mucho, está muy divertido, de todo mucho, que es que es divertido, la verdad. Me la paso muy bien. Está bonito hacer esto, no lo gozas muchísimo. Sí, claro. Es maravilloso. Y sales con una catarsis, o sea, el platicar y hablar. Sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, con Infinitos he aprendido todavía más a cómo curar las heridas de la infancia, a cómo encontrar el amor de una forma sana, con Nilda Cheraviglio, que es mi terapeuta, la que me ayudó a salir de aquella relación. Con Fer Broca, Georgette, o sea, hay como qué pasa cuando mueres, por ejemplo, ¿no? O sea, todos esos temas son increíbles, con de todo mucho hablamos de muchas cosas. ¿Viste la película de Jonah Hill, la que sacó, que es como un documental? Empecé a verla. Está muy buena. Sí, eso se me hizo muy padre. Se me hizo muy buena porque te da herramientas prácticas y le ponen nombre a las cosas y a veces eso acaba siendo clave. O sea, el hecho de que tú le pongas nombre a las cosas es modularizarlos y decir, ah, mira, voy a usar esto y lo voy a mover aquí. Si nunca le pones nombre, si nunca lo delimitas, no sabes ni siquiera cómo combatirlo. Se me hizo una buena película. Totalmente. O sea, por ejemplo, yo no sabía que tenía yo problemas de amor propio y que por eso atraía el tipo de relaciones amorosas que atraía antes. Y la verdad es que al final de cuentas, cada quien tiene el amor que uno cree que se merece. Ok. Es fuerte. Sí, es fuerte. Pero es verdad. O sea, si estás en una relación súper traumática y súper dolorosa y así, es porque por dentro crees que es lo que te mereces. Y mi terapeuta me decía, ¿por qué recibes migajas y te conformas con migajas cuando tú das muchísimo amor? Sí. Eso está bien cabrón porque yo lo relaciono mucho con el tema de la música, por ejemplo. O sea, ahora que dices que tú buscas el amor que tú crees que mereces, mucho de eso es por lo que tú viste como niño que era amor o lo que tú viste en alguna referencia que tienes en tu infancia que es amor. Y en tu cabeza a eso le llamas una relación. Sí. El chiste está en empezar a cambiar esos bloquecitos por bloques nuevos. Y en la música pasa algo muy similar. O sea, tú constituyes tu gusto musical cuando tienes 15, 16 años. Ok. Y acabas perpetuando ese gusto durante mucho tiempo si no lo cuestionas. En el sentido de que te empieza a gustar o no una canción si se parece a lo que te gustaba cuando era niño. Claro. Entonces tienes esa referencia. Y si esa referencia nunca la cuestionas, te queda ciclado en un mismo género y en un mismo estilo. Es así tal cual. Porque si había mucho caos en tu casa y tu mamá y tu papá se peleaban mucho todo el tiempo, tú crees que el amor es así. Y entonces empiezas con una pareja y todo está maravilloso y al rato te estás peleando con esa pareja todo el tiempo y sientes que eso es amor. Claro. No, eso es solo familiar. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar. A ver, espérame, ¿desde qué ángulo estoy amando? Y el tener esa noción de que eso pasa por esto y que existe la capacidad de cambiarlo, te empodera y te da precisamente la confianza de emprender un nuevo camino para construir una mejor versión de tú mismo. Que a fin de cuentas de eso se trata la vida, ¿no? Sí. De estar en este proceso de mejora continua. Sí, tal cual. Y en la película justo, en Fuga de Reinas, estas cuatro mujeres hablan de esos temas. A pesar de toda la comedia y todas las cosas que les van pasando y que los bailes y que el table dance y todo lo que les pasa, están hablando como de, espérame, la historia no se trataba de y se casaron y vivieron felices para siempre. La historia no se trataba de que mi pareja me complementa o que mi pareja es la que me hace feliz. Mi responsabilidad de mi felicidad es solo mía. ¿Sabes? Entonces yo voy a construir mi vida y voy a construir mi mundo y ese entonces te lo voy a compartir a ti que tienes construido tu vida y que tienes construido tu mundo. Y entonces juntos caminamos y nos compartimos la vida, pero tú no me complementas ni yo te complemento. Marta, qué chingo platicar contigo. Gracias. Con eso teníamos el podcast, de verdad. Digo, ya te conocía, pero qué gusto conocerte en persona. Qué padre, qué padre conocerte en persona, qué bueno. Igual y pues éxito en el lanzamiento de tu película. Mandamos a la gente a verla en Netflix, que está ahorita disponible, ya cuando salga este podcast. Y también suerte en tus próximos proyectos, en tus podcasts. ¿Qué viene para ti? ¿Algún lugar donde quieras mandar a la gente a parte de la película o algo que se nos haya olvidado? No, bueno, obviamente la película. ¿Cuándo sale este episodio? Sale después del lanzamiento de la película, ya está disponible. Entonces, ok. Obviamente la película, que ya está en Netflix, o sea, ya le das clic y ya la puedes ver y está. De verdad que se van a divertir muchísimo, muchísimo. Este, bueno, pues de todo mucho. El podcast infinitos. Y también, pues, que me sigan en mis redes sociales, que estoy en ese lado para inspirar. Sí, que es arroba Marta Higareda. Qué chingón, Marta. La neta, un gusto platicar contigo y pues gracias por el tiempo y por el espacio. Y a toda la gente que escuchó o vio este capítulo creativo, los agradecemos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Sorry. Gracias. Chingón. Ey, muchas gracias. No, hombre, a ti esto salió muy chingón, la neta. Fui bien, muy bien. Qué emoción.